Si te amas a ti mismo, te sorprenderás. Los demás te amarán. Nadie ama a una persona que no se ama a sí misma. Nunca ha habido una persona como tú antes. No hay nadie como tú en este momento en todo el mundo, y nunca habrá nadie como tú. La inteligencia nunca crece por imitación. La inteligencia crece por experimentación. Crece mediante la aceptación de desafíos. Nunca trates de cambiar a una persona que amas, porque el mismo esfuerzo que realizas para cambiar a esa persona dice que solo amas la mitad, y que la otra mitad de la persona no es aceptada. No te dejes lastrar innecesariamente por el pasado. Cierra los capítulos que ya has leído. No hay necesidad de volver una y otra vez a ellos. El conocimiento es prestado. El saber es tuyo, solo tuyo. El conocimiento auténtico no es solo información, también es transformación. La multitud te da certidumbre, seguridad, a costa de tu espíritu. Te esclaviza. Te da unas directrices de cómo vivir, qué hacer, qué no hacer. No importa que te critiquen, te difamen, te coronen o te crucifiquen, porque la mayor bendición que hay en la existencia es ser tú mismo. No intentes entender la vida, vívela. No intentes entender el amor, muévete hacia él, entonces conocerás, y todo el conocimiento vendrá de tu experiencia. Cuanto más sepas, sabrás qué más queda por conocer. No busques, no preguntes, no respondas, no llames, no demandes, relájate. Si te relajas, está ahí. Si te relajas, comienzas a vibrar con ello. Nunca interfieras en la vida de nadie, y no dejes que nadie interfiera en tu vida. Cambia tú. Cambia radicalmente. Deja de hacer las cosas que has estado haciendo siempre. Empieza a hacer cosas que no hayas hecho nunca. Cambia radicalmente. Vuelvete una persona nueva y te sorprenderás. Nunca estés esperando que el otro cambie. Cuando desaparece lo falso, aparece lo verdadero con toda su novedad, toda su belleza. Porque la sinceridad es belleza, la honestidad es belleza, la autenticidad es belleza. Es hermoso estar solo. También es hermoso estar enamorado, estar con gente. Y son complementarios, no contradictorios. No esperes, y no habrá frustración. La frustración es solo una sombra que sigue la expectativa. Sé la persona que eres. Nunca trates de ser otra. Así podrás madurar. La madurez es aceptar la responsabilidad de ser uno mismo, sea al costo que sea. si realmente quieres paz en la tierra, crea paz en tu corazón, en tu ser. Ese es el lugar correcto para comenzar y luego extenderse. Si quieres aprender algo, aprende confianza. No se necesita nada más. Ayuda al mundo a ser mejor. No dejes el mundo como lo has encontrado. Hazlo un poco mejor. Hazlo un poco más hermoso.